Música Dice que no fue, yo lo se, que si fue, porque yo se que lo fue, si ella fue, si por ella estoy prendido, si por ella estoy hundido Es la pinche droga la que me tiene que activo, sigo lo mismo, sigo de bandido, yo haciendo negocio y ganando los míos Yo quiero billetes, yo quiero 10 cienes, quiero monedas para darle yo vuelta, para seguir cogiéndome a tu pinche vieja Me fui guachando y creciendo en el barrio, juntándome con raza que se alucinaba de adiós Al chile si entré, a este mundo ya no salgo, combino privilegios, vicios, crímenes y tragos Me fui elevando sin saber de un horario, retándome con raza que se paniqueaba a diario Así mismo me fue fácil ser un simple vago, pero ganar dinero y perritas en lo que hago Tengo yo un chingo, yo haciendo lo mismo, pues algo torcido no se te endereza Pues aquí no es gripa, culpable es la fina La que domine, controla los barrios, forza los adictos, los tengo formados Vengas a hacer fila, que quede la chida Pura pa' arriba, yo pura pa' arriba, ya saben los vagos, saben las pandillas Saben que yo me hago siempre de los pinche buenos Saben que soy loco, que en la raya yo me muero Chíjese a tu madre, tú te morirás primero Piché perro traicionero Los años más recios, acá en Rancho Viejo Conecta con el cojo firme de los pintos viejos Rallas al espejo, cerros en las llaves Cocaína pura, lo normal no se clave Estilo mezcalero, street de las calles Santa Castarina y Guadalupe se la sabe También por San Pedro me pongo bien grave Que no se me acabe, que no se me acabe La dosis que me despega y me lleva para arriba Colitas de las buenas pegadoras y sativa Siempre para arriba, desde las orillas Puros pinches locos, pelones que trajo villa Regando las semillas, nadie nos quiere Raperos, locos, desadictos a las mujeres Firmeza pa' carnales, hierba pa' los canales Este año este es pura locera y deje grave Como los anteriores, vi brechas que salen Que nunca nos pare, movimiento, reque o movedores de los males Los dueños de las calles Para que te calles Dice que no fue, yo lo sé Que si fue Porque yo sé que lo fue Si ella fue Si por ella estoy prendido Si por ella estoy hundido Dice que no fue Yo lo sé Que si fue Porque yo sé que lo fue Si ella fue Si por ella estoy prendido Si por ella estoy hundido